Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a este, los nietos de Frankenstein. ¿Qué tal, Chemi? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Perú? Aquí estamos con este juego del Troquel Games que sacan en campaña, ya está en financiación. Podéis entrar en el enlace que tenemos aquí abajo en la caja del vídeo que nos lleva directamente a ver Cami. A ver esta cajita tan pequeñita en la que os vamos a contar ahora cómo jugar, ¿vale? Aquí estoy viendo, pues, que aquí podéis ver que está perfectamente ambientado como la cabeza de Frankie, de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. Y le pega bastante al juego porque lo que vamos a tener que hacer es construir nuestros propios monstruos, ¿vale? Vamos a hacer monstruitos. ¿Cómo? Pues, bueno, los jugadores, es un juego de 2 a 6 jugadores que viene a durar unos 15 minutos, pues tendrán estos dados para lanzarlos e ir construyendo los diferentes monstruos, ¿vale? Hay unas fichas que aquí marcan los diferentes elementos de los que se compone un monstruo, porque para hacer un monstruo vamos a necesitar la energía, un corazón para que late y se enamore, un cerebro para que se enamore también. Vamos a necesitar que tenga una cabeza, un cuerpo, dos manos, dos piernas, ¿vale? En el momento que tengamos uno de estos bichos así y consigamos darle su cerebro, su corazón y la energía, lo convertiremos en un monstruo completo, ¿vale? En que ahí lo está celebrando. Celebrando, eso es, con sus 5 puntitos. Así que eso es lo que habría que hacer, intentar conseguir revivir a esos monstruos de Frankenstein, darles otra vez la vida y al final de la partida el jugador que consiga más puntos gana. Pero bueno, ¿cómo se prepara y cómo vamos a jugar? Lo primero habría que ver quién es el jugador inicial que se lleva la ficha de científico loco y será el jugador que haya estado en el médico últimamente, el último que haya ido al médico, que en este caso creo que ha sido Chemi, así que cogería la ficha de jugador inicial. Y tiene estos 9 dados. Como veis, los dados tienen diferentes caras. Aquí vemos la cabeza, el torso, los brazos, las piernas, más o menos lo que hemos hablado antes que se necesita. Y tienen una cara comodín, que está en algunos de los dados. Esta de aquí. La cara comodín vale por cualquier elemento del juego menos por los elementos dobles. O sea, la cara comodín no es equivalente a las dos piernas ni a los dos brazos, que hay una por ahí con dos brazos. Y vemos aquí, ¿no? Directamente, aquí está. Eso es. Pues esto no. Pero sí que puede valer por cualquier otro elemento del juego. Incluso esto y esto serían dos piernas. Y esto podría ser una cabeza. ¿Vale? El jugador inicial coge los 9 dados y en su turno los va a poder lanzar las veces que quiera. Lanza los dados y tiene que tomar una decisión. La primera decisión, la decisión que tiene que tomar es si se queda dados o descarta dados. Es lo único que vas a hacer en el turno. Si te quedas dados, te puedes quedar cualquier número de dados que sean iguales. Por ejemplo, aquí yo tengo dos brazos, tengo dos piernas, tengo otro brazo por aquí, tengo un cerebro, una cabeza. Si fueran ahí dos brazos, no sería, ¿no? Sí, ¿cómo? Si aquí estuvieran dos brazos, no sé... Sí, te quedarías dados. Vale, vale. Vale, no lo pones exactamente en el juego, pero mira, es una cosa para hablar de las reglas, para que nos comenten. Pues aquí yo podría decidir el símbolo o los símbolos que me quedo. En este caso, pues como interesa construir el mozo y siempre construyes de arriba a abajo, perdón, no sé, me refiero... Primero tienes que tener esta pieza, luego esta, luego esta... Pues a lo mejor no es el mejor momento para conseguir piernas. Y sí que podemos intentar conseguir cabezas o cerebros o alguna historia, ¿vale? Lo que no puedes hacer tampoco es quedarte con estas dos. Tienes que elegir un símbolo y de ese símbolo las que quieras. Pues bueno, yo me lo voy a jugar y voy a coger... Voy a coger, voy a coger... Difícil elección, dos brazos, por ejemplo, ¿vale? Para hacer el examen. Ahora volvería a lanzar y ahora vuelvo a tomar la decisión. Cojo dados o descarto dados. Lo único que no puedo hacer es volver a coger el mismo símbolo. Esto no lo podría hacer. Sería genial tener un montón de brazos, pero no es el caso. Podría coger, por ejemplo, el cuerpo. Y vuelvo a lanzar. Me queda una cosa. Puedo elegir, no puedo coger ni brazos ni cuerpos. Pues por ejemplo, descarto este dado, el que sea. Vuelvo a lanzar. Cojo una cabeza. Vuelvo a lanzar. No hay nada que me interese. Pues bueno, sí, no. Porque no puedo coger ni cabeza ni cuerpo. Descarto un dado. Descarto. Descarto. Y ya está. Ahí cojo el rayito. Pues con esto que hay aquí, con todo lo que hayas conseguido guardar, vas a construir monstruos. Como hemos hablado, por ejemplo, yo teniendo esto y esto, evidentemente podría coger esta ficha y como tengo dos brazos, le podría dar la vuelta. Y tendría un monstruo de dos. Que bueno, algo es algo. Los rayitos no me valen para nada. Si yo tuviera ahora mismo el monstruo completo, tuviera este monstruo y tuviera estos tres símbolos, podría revivir al monstruo, ¿vale? Podría, por ejemplo, con estos tres símbolos, revivir al monstruo y convertirlo en un monstruo vivo. Pero, para poder guardarte estas fichas necesitas dos símbolos iguales. Si yo hubiera tenido esta en la tirada, me podría guardar una de un punto. Por lo cual hubiera acabado así, que no hubiera sido nada más. Son tres puntitos y está muy guay, ¿vale? Una vez que ha terminado mi turno, le pasaríamos todos los dados y al siguiente jugador me guardaría mis fichas, que bueno, hemos visto que ha sido esto. Él lanzaría y si quieres continuamos el juego y hacemos el juego desde aquí. Venga. Él lanzaría desde aquí y él pues juega de la misma manera. Pero si, no era mi... pues tú has sido el médico el primero. Es verdad. Vale, entonces a mí me interesaría también, pues como has dicho, pues empezaré a... Es que son tres brazos, son muchos brazos. Vale, pues se guarda una cabecita. ¿Porque has sido una o dos cabezas? Una, una. Te puedes haber guardado dos torsos. Ahora, por ejemplo, guardarse dos torsos no valdría para nada. Claro. Entonces, pero puedo tener dos manos. Sí, eso sí. Te puedes guardar un torso y los otros es retirarlo. Un torso. Un torso así. Y como veis, él ya ahora mismo está prácticamente como yo. Me interesaría, claro, si se caen o las piernas. Sí. O los rayos y demás, en principio. O las piernas o dos símbolos iguales. O todo. Si te diera para todo, pues oye. Podrías hacerte un muestro entero en un solo turno que se puede. Sí, sí. Lo hemos hecho antes y ha salido. Y empezado pensando en... Bueno, no voy a... Poquito a poco, sí. Vale, pues ahí ahora mismo no tienes nada. ¿Ya te hagas? ¿Estamos igual de loser? Sí. A las manos. No, ha salido uno de los pies. Pues nada. Pues a mí lo que haría es cambiar la misma pieza como yo. Ahora, aquí paramos. Aquí la ronda habría terminado. Y pasan dos cosas. Lo primero es que si él fuera a coger una pieza y no estuviera la pieza, él podría darme una de estas tres, me la da a mí, o sea, él la tiene aquí, me la da, y coge la pieza. Imaginaos, por ejemplo, que no hay de verdes. Y él gana, consigue una ficha más de verde y me dice, pues mira, te doy esta ficha y me la quedo. ¿Vale? Esto solo pasa en el momento en el que no hay fichas de este tipo en esta zona. ¿Vale? Así que haces esto y se lo das. ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto, en este caso así, hemos terminado la ronda, le tocaría ver quién es el siguiente jugador. El siguiente jugador es el que menos punto tenga en la partida. En el caso de empate, el juego te dice que el siguiente jugador es el que esté más cerca del jugador inicial en el turno. ¿Vale? En este caso, quien está más cerca del jugador inicial soy yo, que soy el jugador inicial. ¿Estamos empatados o habría que cambiar? Entiendo que habría que cambiar, ¿no? Porque si es que tú estás más cerca... Cambiamos. Pues tú estás más cerca y cambiamos. ¿Vale? Pues ahora tú empezarías otra vez. Como ves, un jugador puede ser el primero en varios turnos si no consigue puntos. Me voy a coger los corazones. Las piernas Sí, es el jugador inicial que esté más cerca del anterior El jugador inicial Lo hemos hecho bien Estoy dibujando piernas Las piernas han salido Yo tengo dos aquí abajo Ah, pues mira qué suerte Ah, no, que no me puedo quedar así A ver, ¿qué te falta? No, bueno, aquí Este no te lo habías quedado, ¿no? ¿Me puedo parar? Ah, no Te lo puedes parar cuando quieras, pero te va a faltar ¿Estás listo? Vale, sí, perfecto Te paras y ya dices Tengo dos piernas, así que conseguiría la ficha de piernas Lo cambias, ¿vale? Porque tú puedes cambiar las fichas que tienes en tu... Esto consigo un corazón Consigues un corazón De hecho, teniendo los tres símbolos directamente... Directamente los revivo Los revives Si gastas dos iguales, cogerías la ficha, ¿vale? Que también lo gastaría para esto, vale O sea, que tú tienes esta opción Gasto dos iguales para coger la ficha Y como me ha salido así de bien Directamente revivo y tengo el monstruo de uno Vamos a jugar un par de turnos más Por lo menos hasta que yo haga un monstruo Exacto, muy bien Vale, pasarán ahora mismo a jugador él, ahora me tocaría a mí Y para terminar un poquito con el tema Si yo quisiera fichas de estas y no hubiera en la mesa Pues pasaría un poquito lo mismo Si no hubiera fichas de aquí y yo necesitara Pues las tuvieras tú todas Directamente te las robaría ¿Recordáis que para conseguir fichas de estas tú le puedes dar una ficha al contrario? Que lo hemos contado antes Para estas directamente no Si no hay fichas de un tipo Y lo tienes en el dado Directamente se lo quitas a otro O a rivales Porque es un juego de 2 a 6 jugadores Y es verdad que pueden estar repartidas Eso hace que en los primeros turnos siempre haya fichas Pero luego cuando juegas más pues no las encuentres Vale El final del juego será Cuando un monstruo reviva 3 monstruos La partida acabará Y en ese momento se mira cuántos puntos tienes Para ello pues contaremos todos Vale, no solo los 3 monstruos Puede ser que te hayas conseguido 3 monstruos Pero otro jugador tenga un montón de fichas Más en la mesa Y al final se lleve la partida En caso de empate a puntos El jugador que ganará Y voy a seguir haciendo mi ronda Será aquel Que tenga más monstruos O sea que miramos puntos Y empate a puntos el que tenga más monstruos A ver, yo tengo por aquí Pues... Las piernas, ¿no? Podría guardarme unas piernas Mira un dado blanco Podría guardarme unas piernas Y para intentar ir aquí Venga, me guardo unas piernas Aunque de cabezas Pues me voy a guardar Me voy a guardar Dos cabezas Venga Muy bien Ahí va Me voy a guardar Jo, que vida más dura De verdad Tiro otra vez Sí, puedo perder un dado Y tiro otra vez Venga, pues pierdo un dado Este de aquí Y tiro otra vez Pues perfecto Porque me voy a guardar dos cuerpos ¿Vale? Y tiro estos tres Y pues como esto no me interesa Tiro estos dos Y a ver qué me sale por aquí Voy a dejarme un cerebro A ver qué pasa Y un rayito Nada Pues mira, casi revivo Pero no Con esto directamente Me cambiaría la ficha de tres ¿Vale? Poniéndole piernas Y con esto me haría Un... Dos Dos fichas de uno Esta y esta Y estas dos Como no son iguales Las pierdo Y así acabaría mi turno Si os fijáis Tenemos los mismos puntos Imaginaos que ahora mismo Acaba la partida En este momento La partida termina Y hemos hecho cinco puntos los dos Pero como Chemi ha conseguido Un monstruo completo entero Revivir uno de los monstruos De Frankenstein La partida sería para él Y ya está Este es el juego No tiene más No... No sé si quieres Que sigamos jugando A ver si conseguimos los tres monstruos Pero ya ves que Eh... Que no tiene No tiene más En cuanto a mecánica y juego De dos a seis jugadores Viene a durar unos quince minutillos Más o menos Sí Dependiendo de los jugadores Y la gracia sobre todo Pues a más jugadores Está en que En cuanto se acaben estas piezas Empieza la batalla Empiezan a quitarse Unos piezas a otro Y ahí sí que Ahí sí que veremos Muestros de Frankenstein Así que nada Lo dicho Recordaros Pasados por la campaña Le echáis un vistacillo Que la tenéis aquí abajo En la caja del vídeo Que además ya se ha financiado Ya se ha conseguido el objetivo Y vemos un poquito Que más cosas Tienen preparadas Y que más cosas Se van desbloqueando Y bueno Lo tendremos dentro de poquito En tiendas En esta cajita Está en Super Cookie ¿Vale? Estaba mirando los autores Que no viene por aquí Ese juego de Vaquero De David Vaquero Que es amigo Y de Ramón Que también ha trabajado en él Pero aquí está David Vaquero Y Ramón González Aquí está Muy bien Que no lo veía Así que nada Chicos, chicas Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete!